Buenos días, hoy también voy a bailar las vacas, me he cambiado de camiseta, que esta la tengo desde 20 años, pantalones, zapatillas, el gorro, para que no nos dé el sol en los toros, y bueno, qué deciros, o sea, tercer día me acabo de levantar a las 4 de la tarde, ni he comido, llevo aquí para picotear algo, y nada, tercer día, ayer hubo un par de incidentes en el pueblo, pero bueno, se solucionó todo rápido, así que nada, nos vamos a las vacas, y seguimos, y dejemos en que fiestas, niños, petardos, por favor, no sé, yo diría que no los dejen hasta los 18, porque pues bueno, ayer casi quemaron el pueblo por un petardito, así que nada, que seguimos, y estamos aquí en la Peña, montando las neveritas, para irnos a la plaza de todos. En fin, y qué calor hace, madre mía, mi vida, o sea, increíble, increíble, es que casi 40 grados todos los días, incluso a las 3 de la mañana que te hagan 37 grados, o sea, esto es insoportable, ¿no?, lo siguiente, por eso, como veis, es que me lavo el pelo directamente, me lo dejo el ojo con las trenzas puestas, porque, pues eso, de aquí a las 5 de la mañana que salga del pabellón, pues, por lo menos, sigo fresquita, y eso, pantalón de Peña, vamos cambiando la camiseta, porque, pues eso, la mía la perdí, y no, no, vamos, vamos a ver si terminan estos. ¿Ahora os queda otro día más? Eso, tercer día. Pues mañana os cuento. Vamos todos sin voces. La gente gritando algo del calor que hace. Hasta los toros y volvéis. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡tiempo, recortadores! Bueno, acabamos de salir a la plaza, no hay menos cuartos, no hay medios de la concentración de peñas y estamos aquí de sesión de peluquería con sprays. Ahí están, con los niños poniéndoles de colores y a mí me ha tocado lila, que es el color de nuestra peña. Así que nada, nos vamos en breve. Nueve y medio. Concentración de peñas. Concentración de peñas. 7 de la mañana y vamos a recenar hoy toca chorizo en fin 7 y media de la mañana voy sin voz desde el primer día y bueno que no me he teñido el pelo es que los críos andaban con sprays de colores y me han teñido el pelo y me han teñido 5 personas ahora si me lo había teñido de verdad y digo que no, que no o sea, que son fiestas y andábamos de coloreo y eso ya os digo voy sin voz tercer día, 7 de la mañana recena muy buenos días ya veis, o sea la voz perdón, pero es que no tengo voz es el primer día y ahora cada día peor pero en fin hoy es lunes es que madre mía hoy es lunes me acabo de levantar bueno, ayer ya vamos a las 7 y media de la mañana así que me he tirado todo día durmiendo como siempre y bueno, me acabo de levantar me he duchado y vamos, casi parecido un pantalón estoy aquí terminando y bueno eso que nos vamos a las vacas es lunes son las 5 de la tarde y nada un ratito a la peña y luego pues eso las vacas y bueno porque no sé pondré el vídeo un poco más tarde de lo que está puesto en Instagram pero bueno que para los que me habéis preguntado pues no, no me he teñido era un spray que nos tintamos el pelo casi pues todos críos yo y bueno aunque me lo he lavado por ahí si cada uno un poco pero vamos que no que no se me ha ido la olla me he teñido todo esto de lila no son fiestas y bueno es lo que hay así que nada que nos vamos a las vacas y a ver comienza el cuarto día hoy es la última juerga como bien dice de noche y mañana ya a las 8 de la tarde 9 bueno máximo 10 de la noche se terminó así que nada que espero que os esté gustando no sé cómo lo editaré porque tengo grabado de todo y va a ser sino muy largo así que intentaré haceroslo muy cortito y nada vamos para las vacas gracias no está ya una agua no no sacala sacala ya bien sacala sacala venga vale nunca ahora otra ya está venga llámalo otra vez que salga tiene que salir si no no vale bueno vinimos aquí al gato negro a por bocadillos y nada aquí tenemos todos los bocadillos y yo me he pedido hamburguesita de ternera bueno no sé en la calle seguro porque se está vaciando el pabellón no sabemos qué pasa tengo que dar a Sara y darme aquí hay hostia seguro, si está claro ¿qué pasa? ¿qué pasa? lo que ha pasado se va a decir no sé no sé Muy buenos días, a ver si me veis bien, en la sombra, en fin, último día de fiestas, voy a pasar hasta a peinarme, todos los días me han dado por el pelo, me lo dejo mojado y me pongo dos trenzas, pero hoy, sí, total, solo quedan, vamos, es las 5 de la tarde, me voy, que ahora están jugando el guiñote, a las 6 es los juegos infantiles y a las 8 tenemos cena con disco móvil y chispón, así que, así no, así no somos, así que nada, última día de fiesta, hemos sobrevivido quitando la voz que no tengo desde el primer día, así que nada, nos vamos a ver como van a cartas. Eso, me acabo de dar cuenta, que como ya estamos viejis, no sé si me oiréis, porque hace mucho aire, pero caliente, que nos enseñe las peñas, esto son unas típicas bodegas, y esas cosas que teníamos antes, nosotras como eso, pues ya tenemos niños, pues lo nuestro es un garaje. En fin, vamos, a ver como juegan las cartas. Y bueno, aquí estamos en las cartas, con una nuestra peña como finalista. Estos son los premios, para el primero jamón, segundo embutido y el tercero vino. Y aunque se hayan terminado las fiestas, nosotros vamos a terminarlas con fiesta privada en una de las peñas.